Final para este prólogo del programa, vamos a arrancar el programa de esta noche ya metiéndose en campeonato Una fecha en la que los equipos han tenido ciertamente, me parece, algo de autosuficiencia O les ha faltado confianza o les ha costado volver, Gonzalo De acuerdo, se ve siempre cuando se regresa tras un receso Las primeras imágenes y uno dice, que lento es el fútbol peruano Pasa por el tema físico, los jugadores sí, pero pasa por desprenderse rápido de la pelota Y en ese aspecto creo que se puede mejorar, mejorando también las canchas Sporting Cristal no podía tropezar, sin embargo pasó a puros Jugando de local y ahora el campeonato se le complica, ¿no? Vamos a ver el partido de ayer entre Sporting Cristal y Boloñesi de Tagna ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nos comenzamos este recuento de la fecha de la Copa Cable Mágico ¿Qué fecha, Gonzalo? La fecha número 22, pero se van a jugar... El mejor número te digo Se van a jugar partidos el día miércoles... ¿Tu santo día, Eric? No, 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 el 22 de febrero, el 22 de febrero, el 22 de febrero Bueno, este es el técnico torrente, el nuevo técnico de Boloñesi de Tagna que viene a dirigir en Cerro Porteño Que ha trabajado con Bielsa y que mantiene la propuesta que en su momento tuvo Sampaoli Que de alguna manera también la reafirmó Juan Reynoso, un equipo con presión, un equipo que haga mucho juego ofensivo también Sí, a él le gusta, ¿no? Jugar por las bandas y presionar en campo contrario Es la idea que tiene su gran maestro, ¿no? Marcelo Bielsa Viene Heredia en la primera, también aquí conjuraba este lujo que intentaba Junior Ross De acuerdo, Boloñesi salió a presionarlo a Cristal Ahora, el planteamiento evidentemente estaba ligado cuando llega Cristal otra vez con Cominjes Que le cede la pelota a Espejo que va a rematar mal El planteamiento de Cristal estaba ligado, entre otras cosas porque no tenía Jiménez No tenía muchas piezas de recambio para formar el equipo ofensivamente Pero también me parece con el respeto Boloñesi de Tagna Pero a los 18 minutos una jugada prácticamente aislada Palacios para Cheput, la acomoda para su izquierda Le pega, la pelota o se desvía o en todo caso confunde al arquero que se termina lanzando hacia un costado Y Renzo, Cheput, 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 como dice Wilmar Valencia Bueno, yo creo que Cheput le pega con el borde externo En el momento en que sale el disparo, yo creo que Penny piensa que la pelota va a ir a su palo izquierdo Y ahí la pelota hace la comba hacia el medio, se puede decir Y el arquero queda absolutamente desairado De acuerdo Se ve rarísimo, parece que la pelota hubiese pegado en un defensa, algo así O parece un error grosero del arquero Pero es un buen disparo, claro, entra por el medio del árbol Ahora no, evidentemente hay una responsabilidad del arquero, eso es clarísimo Pero hay una virtud de Cheput que le pega muy bien a la pelota De una jugada aislada, de una individualidad, Cristal consiguiendo 1-0 Porque Bolo, me parece a mí, jugaba mejor Otra para Cristal, lo que hubiera sido un segundo gol que evidentemente habría hecho el partido Tranquilizado, ¿no? Claro, ponerlo en marcha, ¿no? El partido Ahí veíamos... Llegaba delgado, me parece que es Sí, mano a mano Y conjuró bien al portero Peña en esa acción Boloñesi rotaba la pelota Y comenzaba cada vez más a meterse en terreno de Sporting Cristal Y a llegar con más peligro Aquí, observen esta El cabezazo que pasaba rozando el parante de Heredia El que hablaba Villalta con Ramos El que debordaba ahí era Juan José Barros El muchacho este de procedencia colombiana Que mete el centro Y el que aparece es Ross Con nuevo look Aparece, mete el frentazo Cerca Torrente algo preocupado Perdió 1-0 Pero Bolo no jugaba mal Y Bolo jugaba más en campo rival Y jugaba ofensivamente de un cristal Que se conformaba con el 1-0 de alguna forma, Eric Sí, pero que futbolísticamente no fue un equipo ayer Que se hiciera respetar Pasó poco la mitad de la cancha Generó poco, por ejemplo, acá Casi de contragolpe Está en la tubo el batón Después Cominge se va de largo Se chocan entre los dos jugadores Pero Cristal llegaba aislado Llegaba poco Llegaba a cuenta gotas Y comenzaban las críticas, las pifias Para Paul Cominge ¿No? Jugador que es cierto No va en este momento derecho al gol Pero es un jugador profesional Un jugador que quiere estar No es un jugador que haya cometido una traición O haya pisado una camiseta del club De acuerdo Yo creo que esta reacción de los hinchas de Cristal Está muy ligada a los acontecimientos recientes de sus dirigentes Llevar al Chemo Faltar el respeto a los hinchas Con el tema de la identidad Y ahora se la agarra con Cominge Yo de alguna manera los entiendo Evidentemente no está bien Pero los entiendo de alguna forma Bueno, lo batón Como una ahí Boloñesi en un error defensivo Después esta reacción de Cristal En el segundo tiempo Palacios La cuelga Cominge Cominge Que cabecea un poco incómodo Y le da simplemente al arco Le da al arco Y encuentra al portero Peni Paradito Ahí parate en la zap Va retrocediendo Cominge No le pega lo mejor que puede Pero en fin Se va a la cancha espejo Entraba Guesela Fernández También entraba el Chucho Chávez En el cuadro de Tacna Tuvo aquí la opción Con González Vigil Después con el intento Ramos era el que se interponía En la jugada Observe Primero a Ramos Que se come Villalta Que va a trabar ahí Y aquí le queda servido Observa Y Ramos que Termina salvando A Sporting Cristal Hasta que a los 30 minutos Del segundo tiempo Aparece Renzo Reboredo Hace la pausita Poca presión En la marca de Cristal Este es Junior Ross Pelota para Ramírez Centro Y González Vigil El Chagnorri Del fútbol peruano Marca el empate Un décimo gol Para González Vigil En lo que va del torneo Bolo anotó más goles De visita En lo que va Este campeonato Marcó 13 afuera Y 10 de local Le va mejor El equipo de Tacna afuera Ahora que facilidad La que da Cristal Primero en la marca En la mitad de la cancha En tres cuartos Hoy tienes que ir arriba A fuerte Abajo No jugó como Dejar respirar En esa zona de la cancha Cristal dejó respirar Ni como equipo grande No jugó como equipo protagonista Cristal Me sorprendió Dice que se conformaron Con el 1 a 0 Para ganarlo Yo creo que le faltó Y le faltó liquidar Eric Condigo ganando 1 a 0 También De acuerdo Pero Bolo Me parece que con todo merecimiento Consigue el empate Porque siempre fue el equipo Que fue a buscar El que me parece Presentó Y una mejor oferta Y al final Casi gana Bolognes Ay, ay, ay Tuvo esta Gustavo Estañaro Que había ingresado En el segundo tiempo Para reemplazar a Junior Ross Lo dejan solito A Estañaro Era más chisita No, la quiso poner Por arriba Y le dio muy fuerte Dicen por interno Le falta calidad Es un muchacho Hermano Es un muchacho Va a aprender Va a aprender Va a mejorar No, cualquiera falla Dentro del área También No, está bien Si le salía esa jugada Estaríamos hablando De un golazo espectacular El fútbol es así Y aquí tuvo otra Cristal La pelota para Comin Que se acomoda Esta creo que la hace bien Sí, pero no tiene mucho ángulo No, pero se le escapaba de las manos Una victoria de Cristal Que significaba pelear más cerca de la U Se le escapa la U Cuatro puntos de diferencia Y ahora Cristal está obligado a ganarle a la U el miércoles Tuvo esta, pero claro Ya no va a proseguir la jugada Porque estaba en fuera de juego Exactamente El segundo asistente Es el que sanciona el fuera de juego Así es Lo marcaba Wilder Quipusco Ahí está No, no, no Ruiz Ceballos Ruiz A Ruiz Ceballos, perdón Sí El cuarto árbitro Está en fuera de juego Me parece que sí ¿No? Comin 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 Sí, por lo menos Por el corte del césped Se ve que estaba en posición adelantada Preocupado a Oblitas No era para menos Cristal No había jugado bien Y el árbitro le dice Fin al partido Garay Me parece que un arbitraje aceptable Reclama a Villalta Que dice que tuvo que haber jugado más Y los hinchas se fueron con Comin Cristal Se fueron pifiando Amargo resultado Sí, se fueron pifiando Oblitas Al equipo A pesar de que es una campaña de Coroz ¿Crees que faltó reacción? No, creo que hicimos un buen partido Creo que la para Por ahí nos afectó un poco Porque no venimos con ritmo Pero el miércoles Estamos en el miércoles Que ahí se definen muchas cosas Si ellos quieren buscar un culpable Y piensan que el culpable soy yo ¿Qué puedo hacer yo? A mí lo que me afecta es que el Cristal Se le ha empatado Y que prácticamente Nos hemos quedado lejos del puntero Eso me afecta Me parece que Boloñesi Se plantó muy bien aquí Y que pudo haber sido más En el primer tiempo tuvimos para definir Dos o tres veces Si no me equivoco Y ahí perdonamos Y después Fuimos muy imprecisos Cuando un jugador No está en su nivel No se siente mucho Porque el resto Lo cubre Pero cuando Cuando muchos están Por debajo de su nivel Si se sienten Lógicamente este resultado Nos afecta mucho En lo que es la carrera Por el título Porque el día miércoles Nos queda solamente Un resultado Que es ganar Creo que Bolo jugó bien Nos atacamos bastante Tuvimos bastantes situaciones Creo que el arquero de ellos Tuve una buena tarde Pero nada Al final pues este No bajamos los brazos Tuvimos actitud Y eso Fue una recompensa Y hemos hecho el esfuerzo Al menos yo Me di íntegro Para poder ganar Me dejé todo Dentro de la cama Para poder conseguir Esos tres puntos Porque sabiendo De que Un resultado de estos Nos aleja Un poquito más De universitario Los hinchas de Cristal Evidentemente extrañan Al Chino Jiménez Si que el miércoles Parece que vuelve Vuelve Es importante Se las arregló Como podía Cristal Tenía mucha gente joven En la banca Pero creo Y creo que jugar Con cinco volantes Demostraba que Cristal No se quería jugar Ni dejar cabo suelto Contra Bolo Que es un equipo Que presiona bien Que sabe lo que quiere Sobre todo de visitante Pero creo que le faltó Un poco de osadía a Cristal De confianza De seguridad Y de jerarquía Sobre todo Ahora tantos días Gracias 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 Gracias